Hola chica, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tu canal. Mira que home para los que son nuevo y no me conocen, me presento. Mi nombre es Regina y soy la creadora de este canal en el cual hablamos todo lo referente al emprendimiento del mundo de las velas. Y hoy traigo un video que yo creo que sí o sí es necesario hablarlo, porque muchas veces nos dicen todo lo bonito que hay en el mundo de las velas, pero esto es todo lo que nadie te cuenta que hay detrás del mundo de las velas. Y quiero explicar y tomar este tiempo de mi propia experiencia. Yo no soy profesional, no sé la vida y situación de cada uno de ustedes y teniendo en cuenta que depende del país o la ciudad donde te encuentres, las cosas pueden cambiar o no. Pero sí es cierto que hay muchas cosas que nos ponen todo tan bonito, tan color de rosa, y no nos dicen con lo que hay que tener cuidado, qué es lo que suele pasar y todas las expectativas que nosotros muchas veces tenemos en alto, pero no tenemos cuidado. Entonces yo quiero tomar este tiempo y espero que este video les sea de información y les sea útil para el emprendimiento de sus negocios, tanto de vela como de artesanía, de jabón, de lo que ustedes quieran. Pero aquí va lo que a mí nadie me dijo, hubiese deseado que me lo dijesen. Número uno, nadie te dice que tú pensando que tus amigos y tu familia iban a ser los primeros en apoyar tu negocio, los primeros en comprar, no lo son. Nadie te lo dice que a lo largo de este camino incluso puedes llegar a perder amigos. ¿Por qué? No lo sé. Pero esto que yo digo muchas veces, al principio cuando van a empezar a hacer sus negocios ustedes, empiecen a venderlos a sus familiares y a sus amigos, ojo, puede funcionar y muchas veces no. Pueden comprártelo una vela y luego se desaparecen. Es como que ni se enteran que tienes un negocio o no lo quieren ver, no lo quieren apoyar sin saber que todo comienzo es el más difícil y cuando más necesitas del apoyo de tus amigos y de tus familiares. Y no lo digo apoyos emocionalmente, sino que apoyo comprando, porque a medida que tú vas haciendo velas, vas invirtiendo, también necesitas recuperar ese dinero. Y todas aquellas personas que pensabas tú, mi mejor amiga, mi mejor amigo, al final no apoyan este negocio. Así que yo te aconsejo que busques a mayores fuera, busca personas, eventos, busca en tu propio trabajo, o alguien que pueda comprarte las velas, porque tus amigos y tus familiares no lo harán todo el tiempo. Otra de las cosas que hubiese deseado que me lo dijeran, que no me lo dijeran, es que no todos los días van a haber ventas. Olvídate que porque tengas las mejores velas, o tengas lo mejor aroma, o tengas toda la página web creada, todo bonito, no todos los días van a haber ventas. Habrán días, días, meses, semanas sin una venta. O sea, incluso habrá gente que empezará y tendrá cero ventas. Yo tuve la suerte que desde el día número uno que empecé, sí que tuve ventas. Y, ojo, no voy a mentir, han habido días que no he tenido ni una orden. Y esto es normal, porque no todo el mundo va a comprar las velas. Y también tiene que saber que incluso aquel cliente habitual que tú tienes, obviamente si te compras tres o cuatro velas, tomará un tiempo en que estas velas se consuman para que te vuelva a comprar. Con lo cual, es normal. Esto puede ser normal en el nivel bajo de venta, sobre todo en el verano, que la gente no utiliza tanto la vela como en el invierno. Así que yo diría, todo esto que crees en las redes sociales, que vienes, que vente, uff. Pero puede ser posible, sí, si tu video se llega a ser viral. Si tu video no llega a ser viral, es muy difícil al principio tener ventas. Pero no por esto tú vas a parar y vas a dejar de esforzarte y vas a dejar de crear en tus sueños. Esto es un trabajo del día al día, de poco a poco, que tienes que ir logrando. Otra de las cosas que nadie te dice es que puedes durar hasta un año para que tu negocio sea un negocio estable, hasta un año para ver resultado de ganancia. Porque al principio, lo que vayas tú vendiendo, vas a ir invirtiendo en mejorar las etiquetas, en mejorar los envases, en mejorar la calidad de la acera, en mejorar la calidad de la mecha, en mejorar el packaging. Todo el primer año es un año de inversión. Y solo si duras el primer año dentro del negocio y te mantienes, es cuando verdaderamente empezarás a ver las ganancias. Ganancia es el que diga, esto para invertir, esto para ahorrar, por si necesito algún gasto de negocio, y esto para mí. Solo hasta ese entonces. ¡Ojo! La única manera es que te hagas viral. Regina, hablas de viralizarme, ponerme viral en TikTok, en cualquier plataforma, Instagram, YouTube. ¿Cómo lo hago? Trabajo. Por eso es que yo les aconsejo. Y esto es algo que tampoco lo comentan, que es empezar a trabajar las redes sociales. Desde el momento que tú empiezas a trabajarlo, desde el momento que tú agarras tu primera acera, tus primeros envases y quieres hacer para practicar, desde ese momento yo te invito a que tú empieces a grabar para subir los contenidos. Para que esto, en el algoritmo que tiene cualquier plataforma, te impulse y te lleve. Porque tú tienes que tener en cuenta que entre menos suscriptores, menos seguidores tengas, menos vas a ser impulsada y menos gente te puede ver. Entonces, por eso siempre recalco y lo digo, algo que nadie más se lo va a decir, es que por favor trabaja las redes sociales. Porque si tu video sigue a ser viral, es lo que necesitas para que te lleve a la cima. Entonces, muy importante, por favor, trabajar las redes sociales. Esto me voy a cansar de decirlo. Y no es fácil, no lo es, pero tampoco es imposible. Otra de las cosas que nadie te dice es lo frustrante que puede llegar a ser muchas veces, lo cansado que puede ser. Porque entre más vas creciendo, más se aumenta el volumen de trabajo. Y muchas veces, obviamente, como en mi caso, por ejemplo, soy la única que crea la vela. Las velas las hago yo toda mano. Muchas veces tengo que hacer un volumen muy alto y me frustro, me canso, no me salen como yo quiero. En este caso, lo que yo aconsejo es parar, tomas un descanso y continúa cuando sientas. Porque si tú continúas así, porque tienes una meta, porque tienes que llegar a hacerlas, porque tengo que terminarlas, esto no te va a llevar a ningún lado. Y lo único que va a causar es que las velas salgan mal. Otra de las cosas que nadie te dice es el llanto, las lágrimas, la decepción, la tristeza que muchas veces sientes porque piensas que tu negocio se está quedando estancado, sobre todo en el principio. La sensación de qué es lo que estoy haciendo mal, qué puedo hacer para mejorar, qué hago, necesito invertir, pero no quiero invertir porque ya tengo dinero invertido, de dónde hago, cómo hago, cómo vendo, todas las frustraciones, todo de que para qué lo hice, no debería estar haciendo esto, mejor busco algo, es totalmente normal. Pero no puedes dejar que esto opaque. Tú lo que tienes que hacer es ponerte una meta. ¿Qué es tu meta de aquí a dos años? ¿Dónde ves tu negocio de aquí a dos años? ¿Lo ves grande? ¿Lo ves vendiendo internacionalmente, a nivel de Europa, a toda España? ¿Qué es lo que tú quieres? Es importante tardarse las mesas porque si tú no te trazas metas, lo que vas a hacer es que cuando vengan estos momentos, vas a tener flaqueza y vas a parar y vas a terminar con el negocio que una vez con tanto sueño empezaste. Y creo yo que otra de las cosas que tampoco nadie te dice es que no te creas todo lo que hay en las redes sociales. Por favor, no te compares con esta empresa, la otra empresa. Y quiero reconocer y decir, al principio a mí me pasaba, me comparaba con esta marca, con esto, porque ellos venden, porque yo no, porque son mejores, porque cómo hacen, pero porque sus envases están más caros, sus velas están más caras y venden más que yo. No lo hagas. Lo mejor es que te enfoques en tu meta, como decía anteriormente, que te enfoques en tus productos y quites toda distracción para de ver las redes sociales de otras personas. Si te sale en Instagram o en cualquier plataforma por el algoritmo que impulsa a traerte estos videos, yo te consejo que los pases. No te enfoques, no veas, incluso no veas cómo estoy haciendo yo, que Regina le está yendo bien, porque no me va a mí. No lo hagas, porque a mí me tomó tiempo llegar hasta aquí. Recuerda que yo llevo dos años en este negocio y como dije, el primer año fue el más difícil, pero esto no tienes que dejar que apague tus sueños. Tienes que continuar. Si de verdad tú quieres entrar en el mundo de las velas, tienes que saber que tienes retos que cruzar. Tienes que saber que tienes que continuar sí o sí. Yo te aconsejo que de verdad, si esto te apasiona, lo hagas. Si no te gusta y lo haces por buscar un beneficio monetario, no lo hagas. No lo hagas porque vas a terminar frustrada, vas a terminar cansada, agobiada y no te va a funcionar. Así que, por favor, piensa bien antes de entrar, porque cualquier negocio, no solamente el mundo de las velas, cualquier negocio que tú quieras empezar puede ser frustrante y puede ser muy agobiado en el futuro. Pero recuerdo y lo ligo, tienes que trazar tus metas y saber qué es lo que tú quieres. La libertad financiera para ti y para los tuyos es posible, sí que lo es, pero va a requerir mucho trabajo y muchas horas de esfuerzo. Por último, otra cosa es que nadie te lo dice, y te lo digo yo, es que es posible. Es posible, pero tú tienes que trazar tus tiempos. Es posible con pasos pequeños. Es posible llegar a hacer algo en la vida si tú te lo propones. El ser humano tiene la habilidad de hacer cualquier cosa, tanto para bien como para mal, pero es tu elección. Al final de día, eres tú y no te puedes comparar conmigo ni con nadie, por favor. Así que te invito a que si tú de verdad quieres hacerlo y de verdad estás dispuesta a trazar todos estos desafíos que se vienen en la vida, porque la vida no es fácil, lo vas a poder disfrutar. Y al final de día, vas a ver hacia atrás y decir, wow, he pasado por todo esto para llegar aquí y ha valido la pena. Así que nada, si que hace esto fue un pequeño video que creo que era necesario. Muchas veces escuchamos las cosas bonitas del negocio, pero no las cosas que también hay negativas dentro del negocio, del emprendimiento y sobre todo si estás en España, porque claro, te ponen cada trama. Pero bueno, no hay nada imposible. Así que si de verdad ustedes piensan que este canal ha sido o está siendo de ayuda para ustedes, por favor, si no te has suscrito, lo único que te pido es que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y nos digas en los comentarios desde dónde nos ves, desde qué país o ciudad nos ves. Así que nada, un beso muy grande y sí se puede. Así que adelante.